De toda la gente que hay aquí, ¿quién me dice a mí que la luna no es una mujer? Porque yo juraría que sí. Dime, ¿quién me puede asegurar que eso no es verdad? Yo no gano nada con mentiras, yo la he visto desnuda en el mar. Viene una sonrisa que brilla en el agua y su piel morena como una gitana. Reina de la noche y en el firmamento vive enamorada y el sol es su dueño. La otra noche la quise besar y la invité a bailar y la luna me dijo que no, por favor que la dejara en paz. Le llegué a pedir su dirección y me contestó que vivía muy lejos de aquí y que era feliz con su amor. Tiene una sonrisa que brilla en el agua y su piel morena como una gitana. Reina de la noche y en el firmamento vive enamorada y el sol es su dueño. Yo la he visto a solas con el sol, haciendo el amor como una mujer. Y después, cuando todo acabó, con la misma pasión, lo hicieron otra vez.